www.feyyaz.com Desde hace cinco años, DOCS.DF nació con el firme compromiso de convertirse en un espacio para la difusión del cine documental de México y el mundo en nuestra ciudad. A partir de ese momento, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México se ha convertido no solo en un evento de proyecciones, también en un espacio para la discusión, aprendizaje y producción del género que vio nacer al cine, el documental. Así, en cuatro años, DOCS.DF ha llevado a cabo 1.620 proyecciones, la mitad de ellas gratuitas. Ha exhibido 625 documentales. Dio la bienvenida a 260 invitados nacionales e internacionales. Llevó a cabo dos ediciones del DOCS.Fórum con más de 300 alumnos inscritos. El Retodox.DF produjo 27 cortometrajes documentales, logrando dos nominaciones y un premio Ariel en la categoría a Mejor Cortometraje Documental. Ha contado con cuatro países invitados. España, Francia, Chile y Brasil. Y hasta hoy son más de 90.000 personas las que han asistido a este festival. ¡Y vamos por más! Este año, del 21 al 31 de octubre, se llevará a cabo la quinta edición de DOCS.DF. Serán 187 documentales de 37 países, los que tendremos oportunidad de disfrutar durante 10 días. Este año, DOCS.DF premiará a los mejores documentales en las categorías de... Mejor Documental Internacional. Mejor Documental Iberoamericano. Mejor Documental Mexicano. Mejor Documental para Televisión. Mejor Cortometraje Documental Internacional. Mejor Cortometraje Documental Mexicano. Mejor Documental para Televisión Mexicano. Resistencia. Documental y Derechos Humanos. Premio a la Mejor Fotografía. Y por primera vez el premio a Mejor Ópera Prima. Además contaremos con cinco muestras temáticas. Latitud Cero, Ecuador País Invitado. Sin entre culturas, este año con una retrospectiva la realizadora británica Kim Longuinotto. Hecho en México, sección que reúne lo más destacado de la producción nacional. Conciencia Global, documental, medio ambiente y sustentabilidad del planeta. Suena mi pueblo, documental y música. DocsDF Top 20. Para celebrar nuestro quinto aniversario volvemos a ofrecer a nuestro público los mejores documentales que han pasado por DocsDF. Esta vez el Autocinema en Ciudad Universitaria volverá a llevarse a cabo con seis funciones. El Centro Histórico volverá a ser escenario de filmaciones para que cuatro equipos mexicanos y uno ecuatoriano realicen un documental de 10 minutos en 100 horas durante el quinto reto DocsDF. Además, la Plaza de Santo Domingo será sede de funciones gratuitas al aire libre. Se realizará el tercer DocsForum con un interesante programa de actividades académicas. Durante 10 días el público de la Ciudad de México podrá disfrutar de DocsDF en 10 sedes y a través de las redes CineClubes Comunitarios llegaremos a las 16 delegaciones políticas de manera gratuita. Quinto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Una oportunidad única de asomarnos a las distintas realidades que vive nuestro país y el mundo. ¿Crees que lo has visto todo? ¡Ven a ver documentales! ¡Ven a ver documentales! ¡Ven a ver documentales! Gracias por ver el video.